De prisa chicos y chicas y todos y todas dais like ahora mismo al vídeo y lo compartís con todo el mundo Os regalo un teléfono igual que este, pero solo si superamos los 15.000 likes, ¿vale? Dejad de poner un reto alto porque es complicado, dale like y suscríbete ahora amigo Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo para el canal Estamos en un vídeo un tanto distinto porque hace mucho tiempo, mucho, mucho, realmente muchísimo tiempo Que no hago ningún unboxing y el día de hoy no os traigo un unboxing como tal, sino que os traigo algo similar, ¿vale? Los chicos de Red Magic, chicos y chicas, me han enviado este teléfono móvil, ¿de acuerdo? Este Red Magic 5G que veis por aquí, ¿de acuerdo? Con el diseño Iron Man, todo bonito, yo lo llamo diseño Iron Man, sé que no es Iron Man De hecho parece la banderita de España, pero yo creo que no lo hicieron así a propósito, aunque está muy guapo Y bueno, me lo han enviado para poder enseñároslo, ¿de acuerdo? Es un teléfono móvil el cual es una verdadera pasada, siendo sincero, ¿vale? Indiferentemente de que me lo hayan enviado o no para enseñaros a vosotros y probarlo y ver cómo va He estado mirando un poco, lo he estado probando, como bien digo Y me parece un teléfono de lujo, me parece un teléfono genial, ¿vale? Os explico el motivo Lo primero, la pantalla de este teléfono, ¿de acuerdo? Es una pantalla AMOLED de 6,65 pulgadas, ¿de acuerdo? Que tiene 144 Hz de actualización, ¿vale? Está muy por encima de cualquier otro teléfono respecto a actualización de pantalla Normalmente suelen tener 60 o 90 Y este tiene, pues, 144, se le se le da la cabeza Tienen conexión 5G Eh, tranquilos, el 5G no da ningún tipo de enfermedad extraña, ¿vale? Por si acaso hay alguna persona conspiranoica Que se piensa que la tecnología es lo mismo que alabar al demonio Eh, no, ¿vale? No, es tecnología 5G Puedes tener más velocidad de internet Sin más Un procesador Qualcomm Snapdragon 865, ¿de acuerdo? Que va, eh, volando Va volando literalmente Tengo otro teléfono en el mismo procesador Y literalmente no se le da en ningún momento Ningún juego, ninguna aplicación, ni el propio teléfono Un sistema de refrigeración, ¿de acuerdo? Integrado Que diréis, Nacho, ¿qué demonios es un sistema de refrigeración integrado? Eh, no sé si se llega a ver aquí, ¿vale? ¿Veis aquí como hay una rendija? Esta rendijita de aquí, ¿de acuerdo? Por aquí sale el calor Y eso permite que el teléfono enfríe mucho mejor Y mucho más rápido que otros celulares Y sinceramente esto se nota y se agradece En un teléfono móvil con el cual Vas a pasar muchas horas jugando o utilizándolo ¿Qué se me olvidaba? Es un teléfono móvil dedicado, eh, 100% O en el 90% de la capacidad del teléfono Dedicado a los videojuegos, ¿vale? Dedicado a jugar, eh, largas temporadas Mucha batería, buena calidad gráfica, buen rendimiento Todo ese tema 12 GB de memoria RAM Que tiene el teléfono Y además 256 GB de almacenamiento interno Vas a poder instalar lo que te vengan ganas, hermano Lo que tú quieras Lo primero que te imagines Tiene además una cosa extra Que son estos gatillos que veis por aquí, ¿de acuerdo? ¿Veis aquí como hay unas cositas negras aquí Y en este lado de aquí, ¿vale? Estos son gatillos Son gatillos especiales para, por ejemplo Cuando juegas Free Fire Que puedas disparar de esta forma Y es completamente legal utilizar gatillos en Free Fire Pues ella me lo pregunta, ¿de acuerdo? En que me siga de Free Fire en mi página de Facebook Es completamente legal, ¿vale? Y podéis hacerlo, ¿vale? Podéis comprarlo externo O bien podéis en este teléfono Tenerlo ya integrado Es que es una pasada Esto quiero probarlo La verdad tengo muchas ganas de probar esto en concreto Triple cámara Sony de 64 megapíxeles Una verdadera bomba, sinceramente Ya muchos teléfonos tienen tres cámaras Pero tres cámaras, 64 megapíxeles Es una salvajada Es una burrada Aquí las tenéis Y luego además, como siempre Pues la cámara frontal, ¿vale? Por ahí adelante también está disponible Por si queréis Pues grabar cositas así Un selfie tal Un blog, no sé cuánto Y por último Pero no por ello menos importante 4.500 mega amperios Creo que se llama, ¿no? Mega amperios Me parece que sí De batería Esta batería no se gasta en la vida Vale, para que os no les haya idea Yo ahora mismo tengo el iPhone 11 X Pro Max ¿Vale? Que está aquí, ¿de acuerdo? Y la batería me dura un carajo Me dura muchísimo Este teléfono Entre que estuve grabando otras cosas Lo tuve encendido Literalmente y sin exageraros Una semana Una semana encendido Y la batería estaba al 10% Vale, sin usarlo Pero, tío ¡Una semana! Y antes de que se me olvide, chicos y chicas Una cosa que no os enseñé Eh... Mirad ¿Veis como aquí hay como una especie de botoncito Aquí adelante? No me enfoques a la cara, por favor ¿Veis aquí un botoncito? Vale, eh Atentos, atentos Atentos Mira, esto es brutal Esto es tremendo Mira, eh Mira, mira, mira ¿Dónde? No lo consigo Coño No lo consigo Ahí está Mira, mira ¡Hop! Lo activamos Te mete el celular En un modo juego especial Desde el cual puedes controlar Eh... Absolutamente Todo Literalmente puedes controlarlo Todo del teléfono Y ahora ya Sin quitaros más tiempo Chicos y chicas Vamos a probar A ver como funcionaría Minecraft Pocket Edition En este teléfono Tengo las expectativas Eh... Literalmente Súper altas Espero que no me decepcione Porque... Esto tiene que ir Esto tiene que ir volando Vale, chicos Pues vamos a ver ¿Qué tal va esto? ¿De acuerdo? Estoy grabando tal cual Literalmente Eh... El móvil Directamente con lo que yo veo ¿De acuerdo? Aquí no hay ningún tipo de edición No hay nada extraño Eh... Lo que estáis viendo ahora mismo Es el rendimiento Que tiene Me parece Os lo prometo, eh No, de verdad Os lo digo de corazón Me parece una verdadera Salvajada Pero salvajada ¿Cómo funciona esto? Vamos a probar unos Lucky Blocks especiales ¿De acuerdo? Los cuales no sé cómo funcionan Sinceramente no sé qué habrá que hacer Veo que puedo conseguir monedas y demás Y creo que es como un Lucky Blocks Arena En el cual tendremos que enfrentarnos A los enemigos Que nos encontremos en la arena ¿De acuerdo? Y nada Y conseguir sobrevivir ¿Vale? Es con Lucky Blocks Es un Lucky Blocks Arena Es que no sé cómo explicarlo de otra forma Sé que tenemos que pegarnos Con un montón de gente Y ya Pegarnos madrazos Ganar la arena como sea Y pista Y a correr Right Click ¿Cómo te doy clic derecho de a ti, hermano? ¿Cómo quieres que te dé clic derecho? ¿Cómo quieres que te dé clic derecho? ¿Aquí? ¿Aquí no te doy clic derecho? ¿Por qué ya pone tres puntos? Hola Hola Left Right Es de clic derecho No sé No sé No me deja No me lo permite Dios El control eso sí Os os digo una cosa Vale, yo a esto no me acostumbro O sea, yo a esto no me acostumbro para nada Yo qué sé Me voy a meter en el de Survive mismamente Y a ver qué ocurre Le damos a la botona Y a ver qué pasa Esto tiene sonido ¿Le puse sonido? Ah, no le puse sonido Ah, la batería se me agota Que no lo cargué Que también no lo cargué, chavales ¿Se ha silenciado esto o qué? Ahí va Sobrevive Vale Tú, está guapo, ¿eh? O sea, el modo está guapo Vale, sí Sé que estoy full manco, ¿vale? Porque yo no sé cómo funciona esto en Pocket ¿Qué coño? Yo no sé ¿Qué cojones? No, no Ay, coño, no Es que yo no sé jugar en Minecraft Pocket Edition No es coña No puedo tampoco darle No tengo que configurar los gatillos, ¿eh? Eso hay que decirlo, chicos No tengo que configurar los gatillos Así que voy a estar en modo full, 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 full manco, ¿eh? Espérate Tú explota Tú explótame Tú explótame Tú explótame Tú explótame Y reviéntamela Me cago en 10 Y... A ver, solamente tengo que sobrevivir, ¿no? Pues a sobre... Córrele Córrele, amigo Córrele, amigo Córrele, amigo Hay gente que juega, por cierto, como... Como así, con diferentes botones, ¿vale? Y directamente lo hacen todo Pero es que yo no sé qué va a hacer eso Los gatillos tengo que configurarlo De hecho, ¿sabéis cuál es el problema? Que no me metí en el modo juego Si me hubiera metido en el modo juego Esto iría perfectamente El tema de los gatillos, tío Pero es que claro Si en el modo juego Me siento full manco Como soy tan inútil, coño Ay, perdón por la expresión, gente Es que no sé, no sé Es que no sé jugar esto No sé jugar, no sé jugar No sé jugar en móvil No sé jugar De verdad que se me da como lojete Pero, pero bueno Que me siento full manco Que llevo jugando Minecraft toda mi vida Llevo jugando Minecraft toda mi vida Y me siento completamente inútil Vamos a probar otro Yo qué sé Battle waves Yo qué sé Oleadas mismamente ¿Me darán armas o algo? Prepárate para la batalla ¿Y cómo? ¿Cómo diciendo esto? ¡Juan! ¡Juan! ¡Mata todas las oleadas hostiles de monstruos Que te están viniendo! Bueno, pues nada Venga Lo sé Es que me jode Cuando se convierten en niños Porque cómo les voy Loco No puedo ser tan inútil No puedo ser tan inútil No puedo ser tan inútil En un Minecraft En un Minecraft de móvil Colega No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Es que no lo puedo concebir Tío De verdad soy tan manco Tío De verdad soy tan manco Que no sé ni moverme Que no sé ni moverme Compadre Lamentable Me parece esto patético Me parece una cosa patética Esto Me parece muy triste Me han tirado una moneda Ojo que he pegado Dos puñetazos seguidos Gente Soy un iluminado de la vida Me cago en la Vale Lo tengo Lo tengo Está controlado Está controlado Gente Está controlado Ya sé Coño 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 Correle huevón Buah No me acostumbro en absoluto A los controles de móvil O sea Esto no es culpa del teléfono Que yo soy un reverendo inútil Esto es culpa Esto es culpa mía No sé ni correr nene No sé ni cómo he saltado ahora Fíjate lo que te digo Le he dado de misericordia bendita A ese botón Vale Espérate Tú A tomar por culo No Pero coño Que se convierten en niños Joder De verdad te lo digo hermano He ganado algo Por haber matado ese Esto me parece Esto me está pareciendo patético Me está Me está pareciendo lamentable O sea De verdad os lo digo Me está pareciendo Jodidamente triste Con perdón de las expresiones Que estoy diciendo El hecho de ser tan sumamente inútil Loco Vamos a ver No hace falta tener Yo que sé Tío Un coeficiente intelectual equivalente Al de Un marsupial Pues nada tío Pues nada Los esqueletos ahora me dan por culo Tío Mira la arañita Como corre la hija de Te quiere Te quiere morir Chiqui Bueno A ver Está gracioso Está gracioso Esto de jugar En móvil Es muy patético Por mi parte Vale Es muy patético Porque no sé Cómo se hace esto Tengo dos monedas Ni siquiera sé ¿Me puedes vender algo amigo? A lo mejor con una espada Puedo hacer las cosas mejor Cojones Esto es un cofre Porque ha abierto un cofre Yo quiero abrir esto Intercambiar Ah muy bien No puedo comprarme Oye para ello Un montón de cosas Eh Hostia escúchame Está Esto está potente Indiferentemente de que yo sea un inútil Vale Porque soy completamente inútil Está muy interesante Está muy interesante Chicos ¿Qué os parece que hagamos una cosa? Mira Como Esto no se me da muy bien De hecho se me da bastante como lojete ¿Qué os parece que Hagamos un vídeo Específicamente Jugando esto En PC Vale En PC Que lo hacemos bastante mejor Si queréis verlo Reventad el botón de los likes Suscribíos y compartidlo con todo el mundo Y yo con vuestro permiso Voy a terminar de configurar el teléfono Preparar los gatillos y todo el tema Porque se viene Una viciada importante ¿De acuerdo? Me gusta mucho el funcionamiento De ese teléfono Rinde muy bien Eh Está genial Solo me queda acostumbrarme Y una vez lo haga Voy a viciar mucho A partir de ahora será mi teléfono Para jugar cositas De vez en cuando Así que nada Muchas gracias chicos y chicas Por ver el vídeo Tenemos enlaces abajo en la descripción Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima chicos Adiós ¡Suscríbete al canal!